Acompañamos a Jesús meditando su pasión y muerte con las pinturas de Raúl Berzosa. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Cuarta estación, Jesús se encuentra con su madre María Santísima. Quinta estación, Simón el Sirineo ayuda a llevar la cruz de Jesús. Sexta estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Octava estación, Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Décimoprimera estación, Jesús es clavado en la cruz. Décimosegunda estación, Jesús muere en la cruz. Décimotarcera estación, Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su madre María. Décimocuarta estación, Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén. 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 Gracias por ver el video